Llama 911, que estamos en the firehouse Play and skills The game, the game, the game is on fire We all a little high, but we gon' get a little higher Ay, suave la casa, oh, corre, muévete Ay, suave la casa, oh, corre, muévete Ay, suave la casa, oh, corre, muévete Sí, 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 sour, corre, muévete Let's go Aprendetelo, vas, right Sigue el tutorial Uh, let me see you do it Yeah, let me see you, uh Métale duro, métale duro, métale duro, métale duro, baby Métale duro, métale duro, métale duro, baby Menea tus mames, tú, menea tus mames, tú, menea tus mames yeah POP IT, DROP IT, LOOC IT POP IT, DROP IT, LOOC IT POP IT, DROP IT, LOOC IT Shake it up, 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 shake it up I swear with every time Rump it, rump it, rump it, rump it, rump it, rump it Me me a duro más, me a duro más Comece murichona, comece murichona Que va, Tico, I'm talking stop, drive and roll A little low, a little low, a little low No está abajo, you won't mind Fuego, brother Ay, vuelve la casa, boy, corre, mueve, go Ay, vuelve la casa, boy, corre, mueve, go Ay, vuelve la casa, boy, corre, mueve, go Corre, mueve, hey, corre, mueve, hey Boom, okay I want all my ladies to make their way to the dance floor right now Todas las mujeres que se reportan en la pista I know it's hot here Candela, but I wanna see how I work Get up, make your mind, me todo, no pienso now Take it, take it, work it, work it, watch Take it, çek it,cer clicison now Twenty clássloro no Hace calor, hec stop, cabeza arriba Siganó Helicoptero, helicóptero, wow Helicoptero, hadicóptero, wow Alquacar, helicoptero, VMware He es 힘, more Over normal, moon Helicoptero, helicoptero, Hessen Helicoptero, Helicoptero, Helicoptero You don't need to let your body call Go! ¡Fuego! Nunca debajo un poco de que村 baja Fuego Bragón Colmo en la casa Oh, corre, muévete Corre, muévete Colmo en la casa Oh, corre, muévete Colmo en la casa Oh, corre, muévete Colmo en la casa ¡Oh, corre, muévete! Salud, papá Firehouse Firehouse